El Consejo Supremo Electoral del Departamento de Rivas en horas de la mañana de este lunes juramentó a los consejos municipales de los 10 municipios. Los consejos son integrados por representantes de los partidos políticos en el orden de presidente, primero y segundo miembro, además de sus respectivos suplentes. Fue distribuida al PLC como le corresponde sus cinco presidencias y sus cinco primeros miembros, al Frente Sandinista, sus cinco presidentes y cinco primeros miembros, como lo establece la ley electoral que ya todos lo manejamos, y posteriormente los segundos miembros fueron distribuidos equitativamente con todos los partidos políticos participantes. El mayor compromiso que ahora tienen los consejos municipales es de que los comicios electorales de este 5 de noviembre se desarrollen con transparencia y en orden. Hacer de las próximas elecciones algo positivo y que el pueblo mire lo esencial que es elegir nuevas autoridades. Esta es la actividad número 18 que desarrolla el Consejo Supremo Electoral de acuerdo al calendario electoral. Con Cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.